Con una propuesta denominada El Siete Ideal, basada en una historia de amor que personificó los números del 1 al 10, siendo el 7 el número perfecto, un egresado del programa de cine audiovisuales de Unimagdalena resultó ganador del Festival Siete Crown, cuya bolsa era de 7 mil dólares. En el momento en que me entero yo del concurso del Festival Seven Crown, me encontraba aquí en la ciudad de Santa Marta, me entero a través de un amigo que vive en la ciudad de Bogotá y bueno, duramos prácticamente una semana en el desarrollo de la idea, luego me dirijo a la ciudad de Bogotá, ya junto con el productor, logramos sacar la idea y pues este festival más que todo consistía en realizar un cortometraje de un minuto en el cual resultáramos el número 7 y ese fue digamos como el plus de nosotros, de pronto la mayoría de los participantes lo que hacían era mostrar el 7 de una manera literal, nosotros quisimos mostrarlo de una manera muy lateral y sorpresiva digamos, eso fue lo que nos ayudó prácticamente como a ganar este festival. La propuesta audiovisual consistió en un cortometraje de un minuto y resultó ganadora entre 800 trabajos presentados, de los cuales solo 20 fueron seleccionados para dejar abierto al público la última palabra, de escoger a su favorito. La idea de nuestro guión se basa bajo una pregunta, ¿qué pasaría si el 7 fuera el ideal de hombre o mujer? Perfecto. Bajo esa pregunta creamos una historia en donde una chica va caminando por una calle y se encuentra con diferentes personas, cada una de estas personas está representada por un número y a medida que ella va caminando de pronto va viendo los chicos número 5, la chica número 10 hasta que finalmente se encuentra con el número 7 que para ella sería como el ideal perfecto pero resulta que este 7 no le presta ningún tipo de atención y es ahí cuando viene la sorpresa y se encuentra con dos personas de talla baja y miramos y nos damos cuenta al final que la chica es la número 5, es decir 5 más 2, 7 entonces ella al final decide irse completando un número 7 que sería el número de la perfección. La propuesta audiovisual denominada el 7 ideal recibió el mayor número de likes o me gusta en la web del festival. 5, más 2, 7. 5, más 2, 7.